Hola a todos y bienvenidos a nuestros gameplays, yo soy Dragon Yo soy Frank, que tal? Y pues bueno, nosotros somos nuevos en Youtube Y la verdad es que nos divertimos mucho cuando Battlefield 4 y otros juegos Tal vez los subamos, depende del tiempo que tengamos En los días, puede ser una semana, en un día, subimos videos Y pues el punto de grabar estos videos es que nosotros nos divertimos bastante jugando Pues dicho todo esto, comenzamos a jugar Bien, vamos Bueno, si también hay que comentar que pronto tendremos el Battlefield 1 Si, es cierto ¿Tendremos el Battlefield 1? Por lo pronto no tenemos Battlefield 1, ya que recién salió y es un juego un poco bastante caro Cabe decir que nosotros somos de Latinoamérica Para que los que tengan preguntas de donde somos y nuestros acentos Tratamos de hacer acentos lo más neutrales que podemos Ya que nosotros somos de un país de Latinoamérica Eh, algo que tenés que decir? Eh, no tiene Bueno, eh, digamos Y también trataremos de subir en juegos como Remusizar Y muchas cosas Bien, me están esperando Otra vez, ¿cómo? Otra vez Eso Bien, ¿no? El 44 es bastante bien Atrás, atrás Granada, granada Aparece bien cuando quieras, ¿no? Si, si No, 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 acaban de matar Perdón No tenemos ninguna bandera Bien No, se sube alguien conmigo Bueno No puedo parecer bien Y todas las banderas están conquistadas Bueno, tengo un auto aquí. ¡Ah, ya, ya! ¡Aparecen! No, ya estoy en un auto. Ah, bueno. Bueno, en esta partida nos están partiendo todas las banderas conquistadas por el enemigo. No tenemos nada de oportunidad. Vamos. ¿En qué bandera estás? No, no, estoy atrás tuyo. ¿En serio? Eh, pues no te van del minimap. Vamos a D ya. ¿A D? Sí. Ya, déjame ver el mapa. Bueno, ya se puede ver. Eh, ya. Ya veo D. Ya voy, ya voy. Ah, sí, como les decía, eh, vamos a subir varios juegos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no. Sí, por acá. Ah. No, no, no. Nos están dominando. Aparecen, aparecen. Aparecen aquí. Ok. No. A ver. Ah. Aparecen. Hay muchos enemigos en nuestra bandera. No hay ninguno. Demasiados enemigos. No hay ninguno. Acá, acá, acá. A la izquierda. Un avión. Sí, sí, sí. Pues, voy a ir los... Voy a ver si puedo acuchillarlos. Uh, maté a un muerto. Sí. Uy, qué buena. ¿Viste tú? Sí, hay otro, hay otro. ¿Dónde, dónde? Lo meté, lo meté. Ah, ya lo maté. Sí. Bien, bien. Bien. Otro, 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 otro. Excelente. Bien, mira, mira, mira. Otro, otro, otro. Tanque, 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 tanque. No, estoy... No. Bueno, te vengé, te vengé. Activo a otro, creo. ¿Seguro? Espera, espera. No, no, no. Me mató un helicóptero. No, 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 no. No, 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 no. Madre, vi. Ah, bien. Están destrozando. No te imagino. Ah. Ese era tu, ¿verdad? Si, si, si Tanque, tanque, tanque Nunca se me dio bien esto de conducir los helicópteros en este juego Ay, me subí en un tanque de vidrio Ok, cogeré un... No, ya estoy nombrado No puede ser que todas las relaciones están haciendo con sus padres Tenemos que capturar una Uff, no, ya perdí Por lo menos una Así que nos están destrozando Ahí está Con lo que más se puede destrozar Ah, sí, sí, excelente A ver Parece que no se leen Yo lo he Espera No, esto... Tanque, 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 tanque Se lo vi No, no, no Al parecer no me mató No, no, no Alguien está que destruirme Ah Otra vez el mismo Si, un helicóptero Este tipo Bien, bien Eso No sale los RPG ¿Qué es un helicóptero? Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Pero no podemos conquistar ni una bandera Ninguna bandera No, ya perdimos Deimos por perder esta partida El primer video Bueno ¿Qué se le va a hacer? Al menos no podemos empeorar ¿Qué? Tal vez Sí Peño Fijol 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 Oh Sí Todos Tienen 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 ¡Papá! 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 Hay dos enemigos cerca Vienta Y el helicóptero ¡Ahí está! Hay con tensión Y arriba ¡No! ¡No! ¡Me maté a un francotirador! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, se acabó la partida. Y encima, perdón. Bueno. Me acaban de paligear. ¡Ah! De una manila. Bien, cayendo, cayendo. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Bien! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Excelente! Lo dejé, lo dejé a 29, lo dejé a 29. ¡Rexcel! ¡Ya llevo! 29, 29. ¡Dale unos! ¡No voy a buscar la voz! ¡Unos toques, unos toques! ¡Está 29! ¡No aparezco en tiempo, aparezco en tiempo! ¡Viva tu chido! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Es en serio! ¡Ah! ¡Es que tenga la sensibilidad muy alta! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Voy a aparecer en serio! ¡Este tipo me la paga! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡Pagado! ¡Oh, granada, granada! ¡Granada, granada, granada! ¡Sí, sí! ¡Ya estaba por ahí! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Ah, me mataron! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No! ¡No! ¡Pues sí! ¡Estamos en back there, enemiga, creo! ¡Mmm! ¡La estaban capturando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, a ver! ¡Eh! ¡Esta vez voy a aparecer de asalto! ¡Bueno, no! ¡De ingeniero! ¡Verdad! ¡Con esto puedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están muchos enemigos. Me mataron casi al principio de la bandera. Muchos enemigos. A ver, vuelvo a aparecer. Ah, no puede ser. Aparece en mí. Estoy contigo. Ahí, ahí. Adentro, adentro, ahí, ahí. ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, en serio. No, hay snipers. No, y encima no, por favor. Bueno. Bien. ¿En serio? Entonces, ¿puedes confirmarme que yo te maté? Básicamente. Ah. ¿Sabías que hace...? Había... Había dos de acá. ¿Qué? Sí. ¿Sabías que hace dos partidas...? Sí. Hace dos partidas me acuchillé a tres tipos en una montaña. Nah, pero se dieron cuenta y te mataron. Bueno, puedo ser bastante inútil en estos tipos de juegos, pero realmente lo hice. ¿En serio? ¿Sí? Bueno. Nah. Eh, ya verás. A ver, quiero ver. Le enseñaré a la gente que yo sí lo hice. Y te mostraré el video. Ok. Parece que esta bandera ya está... Estaba por nosotros. Es que viene... El hopper... Uy, se bajaron del... Vamos por ellos. Ahí está, ahí está, ahí está. No lo puedo matar. No aparece que sea nadie. No, no, no. No, no, se mataron. Creo que se murió. No, no, no. Está aquí arriba, está aquí arriba. Mírenlo. Aquí, aquí, aquí. En esta parte de aquí. Lo vi en el minimap. Ah, sí. Mírenlo. En esta parte de aquí. Creo que ya lo mataron. ¿En la tubería? Estaba encima. Pero... No. Ahí estaba. Lo vi, creo que ya lo mataron. Lo mataron, creo. Ah, sí, está en el tanque. Sí, bien, bien. Ah, hay un helicóptero. Ahí. Ahí. Ah, no, no. Pero está... Es el helicóptero. Claro, ese fue el caído. Caído. Ajá. A ver. Queremos a que negue. Me dio... Planeo ir a B. Ya, ya. Entras a mi auto. No, yo voy a pie. ¿Seguro? Sí. Ok, ok. Igual no son... Nada. Bueno, también soy... Ah, espero. ¿Cómo murió? Soy un arma como siquiera. Pero listo. Ahí me marcharon. Tendrías que ver lo que hice. Tendrías que ver lo que hice. Tendrías que ver lo que hice. Este tipo me... Me quería asesinar. Y lo que pasa es que... El tipo vio que estaba al frente tuyo. Y lo terminé cuchillando. Sí, sí, sí. Corre, corre. Ahí está el... Sí, lo vi. No. Se movió. Otro cuchillado. Cuchillado. Oh, qué buena. Qué buena, qué buena. Creo que atrás hay uno. No, no. Aquí están bastante. No aparece. Uh, gracias por ver acá. Y de nada. Tanque, 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 tanque. Tengo RPG. Yo también. Explotémoslo. Ayudémoslo, comprémoslo. No. No puede ser. Me acaban de... Yo voy a matar con un francotirador. Hay uno en la torre. Con un francotirador. En ese... Hay muchos francotirador. Espérate. ¿Dónde está? No se me está. Ahí, ya, 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 ya. Ah. Muchos enemigos, muchos enemigos. Ten cuidado. Vienen dos por al lado. Por este lado. Espérate, vamos a vengar. Vamos. No. Si me tira la cabeza. Yo te vengo ahí mismo. Ok, ok. Ten cuidado. Es un ingeniero. Bien, ya lo vi. No, 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 no. Había dos. Más. Me pondré de reconocimiento. Qué bueno. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno. Jajaja. Y al mismo tipo. Este es el mismo tipo. No. No. No, no creo. Me agarro la... Me agarro la... Me agarro la... Jajaja. Bueno, no tenemos... El internet... Más rápido del mundo, pero podemos jugar. Oh. Sí... Ah, no puede ser. Bueno. Encima, ¿por qué? Eh, hay snipers por las montañas, así que podemos hacer, marcarlo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, ya vi el polvo. Uh, ya vi un... Ah, no se me puse. Márcalo y yo tal vez lo vea. Nada, nada, nada. Se mataron. No. Ya vi. No, 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 no. Ah, no. Bueno, pues te van dos. ¿En serio? Y encima me estoy metiendo en la opción, ¿no? Acaban de disparar. Muy bien. Yo no veo a nadie. Oh, creo que ya lo vi. Definitivamente ya lo vi. Oh, maldita sea, no pude. No, no me suicidé, no me alejé suficiente. Bueno, pero destruí el tanque. Uh-huh. Quisiera aparecer en B como para matarlos. Sí, sí, sí. ¿Dónde apareciste? En B. De ahí. Uh, desde aquí, desde aquí a... Podemos más cerca. Sí, déjame coger una posición estafética. Ah, no, es que están capturando. No va a haber mucho. Tal vez. Eh, nos están quitando bravo. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Creo que no me va a salir mucho el estanter. Creo que está parquioso. Bueno, por lo menos está... Tal vez. Tal vez ganemos. Ah, sí, muero. Eso. Este compañero sabe lo que es. Oh, no lo dejé a 2%. Asco. Bueno, asistencia cuenta como muero. No, no está, no está. Ya no es posición muy buena. A ver, aparezco en ti. No, no está, no está. Hay un sniper arriba del todo. No. Se usó. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. El sniper acaba de bajar, bueno. Uh, ya lo acabo, yo también, ya lo vi. Es un ingeniero. Ah, espera, espera. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. No. Hay 3. No. Ah, creo que yo estoy en otra parte. Sí, yo he estado en otra parte. Vamos. No. ¿A cuánto lo tienes? 300 metros. 100. 300 se me va mucho la mira. Recargando. Uh, ya vi uno que está bajando. Ay. Es rico. Vamos, que casi le doy. No. No, de la vida. Vamos, vamos. ¿Viste ese? Ay. Vamos. Sí. Le di, le maté. Ah, le di, le di. Por lo menos le di. Uh, vi otro, vi otro, vi otro. Vamos, dale. No, no lo mató. Destruí uno. ¡Aplausos, el fraseski sniper! No, se movió justo. No. Lo dispararon. ¡Vamos! ¡Ajo, ajo! No están esperando. Sí. Sí, no saben dónde. ¡Vamos! Dale. No. ¿Dónde, dónde, dónde? Están... ¡Vamos! Marca, marca. ¡Uy, ya la vió, ya la vió! ¡Vamos! Ya nos vio. Supongo que... ¡Vamos! ¡Ah, ya la mataste! No. Sí, yo creo que no les logro dar. No, es uno de abajo. ¡Ah, se mueve! Creo que ya nos vio. Sí. Sí. Es que llego por poco, pero no me lo sacan. Yo tampoco. No puedo. No puedo. Y me mata uno. A la derecha hay un. ¿Sí? Sí, está... Se ha agachado en una roca. ¿Más específico? Espera, espera. O sea, voy a ponerse en ti. Sé dónde está. Bien, justo ahí. Ahí. Ah. Amigo. Ahí. Ya lo meto. Bien. Bien, bien, bien. Está un méxico, vida. Siguen ahí, los que estamos. Es que no lo logro. ¡Vamos! Ah, no. Ahí. No. ¿Se murió? Ah, no, no se muere. No. Bueno, y con todo este intento ya se me están acerrando. Sí, a mí también. Ah, no, me pegué, mamá. Vamos, pero por lo menos que le dé... Bueno, uno está bajando. Voy por él. Sí, yo te cubro. ¡No! Me mató uno atrás. Es el mismo, no puede ser. ¿De dónde te mataron? De los tubos de gas. Espérate. Creo que este está arriba. Sí, este está arriba. No, no está arriba. Sí, sí está arriba. Te cargo mis últimos barras. Uh, este está más cerca de los que estaban disparándoles. No, 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 no. Me disparan. No. No. Eso. Enemigo morir. Enemigo eliminar. Ay, está demasiado difícil. ¿Estás arriba? Eh, no. Me bajé. Termine más cerca de ese que elige. Esta vez está en el que. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. Pueden quitarme. No le di. Oh, pero por poco. Ya me vieron. Me vieron. Me vieron. Me vieron. ¿Cómo se vio? Bueno, es que tampoco más que tenga el mejor. Oh, Dios mío. Bueno, ya merecía morir. Bien. Llegué. ¿Me parezco en un compañero? Vamos. Ah. No puede ser. Un tanque. Un tanque. Bien. Bien, le di al fin. Bueno, está muy lejos como está. Vamos. 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 Bien. Lo maté. Al fin. Aún queda otro. Vamos, pero no llegó. Vamos. No, no, no. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Me mataron. ¿Quién te mataron? Para la derecha. Cerca de A. Sí, un francotirador. Bueno, para este tipo de ocasiones necesito... El PLD. Con estas AD. ¿Cuándo tengo que apuntarles? ¿Dónde están? ¿Qué se fueron? Yo les meto. Está a unos 400 metros. ¿400? Sí. Eso es lo que me dice el peli. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está a 400 metros. No me espero. No hay dos. Ni así. Ni me mata a otro sniper. No puede ser. Ni me mata a otro sniper. A mí también. El... Y... No, no, no. O sea, casi me... Casi me mata. Ah, no. A mí me mató uno. No sé. Es que me disparan de alguna. Oh, oh, oh. Ya le estoy. ¿Pero qué? Vamos con misiles. Casi 500 metros. ¿Cómo estás? Y me dan Bueno, bueno Supongo que no soy bueno con el sniper Pero que nada Vamos que no les doy Voy a dar la última bala Vamos que quiero matar a uno de ellos Pero no puedo No, y me dan otra vez No muero, no muero No se puede con esto Y me matan Bien, esto fue un tanto raro Bueno Terminemos la partida, compañero Creo que aquí nos vamos a quedar Esperamos que lo hayan gustado Que hayan disfrutado del video Y pues Me esperen un próximo Tal vez lo grabemos pronto Y hasta luego Y luego